Esta es una estatua en bronce del maestro Felipe Alonso del año 2015 en honor a Mario Lacerna, el fundador de la Universidad de los Andes. Mario Lacerna estudió matemáticas, física y humanidades en la Universidad de Columbia. Luego va a hacer su maestría en filosofía en la Universidad de Princeton y finalmente va a hacer su doctorado en la Universidad Libre de Berlín, Alemania. La fundación de la Universidad de los Andes se da en un contexto especial. Primero en Colombia, el asesinato de Jorge Lacerda de Gaitán, el 9 de abril de 1948 y los Andes va a ser fundada en noviembre del mismo año. Segundo, los eventos internacionales, estábamos viviendo la posguerra y el inicio de la Guerra Fría. Esos dos eventos van a darle impulso y consolidación a la Universidad de los Andes. Fundó la Universidad de los Andes el 16 de noviembre con una treintena de muchachos que en promedio tenían 25 años. Los estudiantes vienen a tocarle la cabeza.